Estuvo muy reciente, pero lo que les puedo adelantar es que circulaba esta camioneta Hilux por la ruta 9 y se le aproximaron dos personas en una motocicleta y le realizaron por lo menos 30 disparos, por lo menos la cantidad de vainas que se encontraron hasta el momento en el lugar y todavía no pudimos llegar a determinar en el interior del vehículo que se ha... no se pudo encontrar nada todavía dentro del interior del vehículo, no pudimos peritarlo por lo reciente de todo esto, pero todo hace suponer que a raíz de estos disparos se le ocasionó la muerte al conductor, quien luego pierde el control del vehículo y queda detenido en ese interior del vehículo. ¿Es una o dos armas? No lo puedo determinar, se faltan pericias para poder suponer si existen... No, pero por eso quiero suponer si se trata de una, dos, tres, la cantidad de determinadas pericias. ¿Se sabe calibre de las armas? 9 milímetros. ¿La víctima no fue identificada todavía, no? Para los medios no fue identificada, yo sí tengo la identificación de la víctima, pero prefiero tener conocimiento, contacto primero con los familiares antes de hacerles saber a ustedes. ¿Qué sabe de la camioneta? La camioneta es propiedad de una persona que vive acá en la ciudad de Funes, quien se la prestó a un amigo para trasladar una motocicleta. ¿Y esa motocicleta era nueva? ¿Cuál es la motocicleta? No tiene pedido de secuestro y tampoco el vehículo. O sea, quien conducía la camioneta no es el dueño del vehículo. En principio no sería el titular registral ni el autorizado a conducirla. ¿Alrededor de qué edad tiene la víctima, doctor? ¿Alrededor de qué edad tiene la víctima? Le decía que yo no pude ingresar todavía, no pude identificar y no le puedo dar datos precisos acerca de la identidad porque no hablé con los familiares. Doctor, con respecto a los sicarios, fueron vistos por muchísima gente, muchos testigos, inclusive personal de control de aquí, de esta ciudad. ¿Qué se sabe de la moto en la que se movía? ¿Están detenidos, no están detenidos? Lo que puedo adelantar por ahora es que las personas que realizaron los disparos no solamente fueron vistas por testigos, sino que también son captadas por las cámaras de la ciudad de Funes. Todo el recorrido y en este momento tengo personal observando los monitores para poder determinar el trayecto que realizaron y, bueno, en base a eso avanzar en la investigación. ¿Cuántos cuentos? Gracias.